las mejores puntuaciones. ¿Los requisitos? Antes, quiero ponderar eso, en la ley de 1858 para las provincias, por ejemplo, no se exigía ser abogado. Ahora sí, seis años de experiencia dentro de los muchos requisitos que dice la ley. Eso es uno de los requisitos que yo lo puedo ponderar, digamos. Ahora todos tienen que ser abogados con seis años de experiencia sin discriminar que sea de provincia o de cantón. Ahora todos son notarios públicos, no son de primera, de segunda, ni de tercera clase. Así lo califica la ley. Esos son los requisitos. Ahora me dice que va a haber tres pruebas. ¿Cómo son estas pruebas? Una teórica, práctica y otra psicotécnica que van a pasar ellos. Ahora, me dijo, las mejores puntuaciones son las que van a entrar al notariado. ¿Cuál es la escala? 100%, sobre 100 puntos. Pero, o sea, ¿cuánto sería el aprobado para que sea notario? Mire, eso se va a regular mediante un reglamento específico que la norma me indica también. Para hacer ese reglamento específico tengo 90 días. Ya. Estamos trabajando en eso y ahí regularemos cuál va a ser la distribución que usted me está consultando, que aún todavía no la hemos definido. Ah, ya. ¿Cuánto va a ser la nota de aprobación? Eso lo vamos a regular en precisamente el reglamento específico que vamos a elaborar. Hubo mucha crítica y observación cuando dijeron, ahora los notarios van a pasar a manos del Poder Ejecutivo, nuestra documentación va a estar en manos del Ejecutivo, ya no en el Poder Judicial. La gente se siente un poco en desconfianza. ¿No tiene por qué desconfiar la gente? ¿Cómo va a cambiar la vida de las personas que tienen que hacer este tipo de trámites? En realidad, yo no entiendo por qué tuvieran que preocuparse, al contrario, la dirección está preocupada porque todo se cumpla como dice la norma. Entonces, usted sabe, como usted mismo dijo, solo son quienes dan fe en nombre del Estado, ¿verdad? Entonces, tienen que estar tranquilos la población, que van a estar en buenas manos la documentación, bien custodiadas. Vea usted que hay archivos de hace muchos años atrás. Estábamos hablando, mire, de una ley de 1858, desde el año 1930 y tantos tenemos archivos. Reliquias. Reliquias, realmente reliquias. Y como yo lo que quiero explicarle es que esta transición es un poco difícil y quiero que la población me entienda y los señores y señoras notarias igual. De pronto se desesperan, por ejemplo, por la compra de valorados. Evidentemente, estos días quizás son un poco irregular y eso es lo que quiero llamar yo un poco a la conciencia y a la reflexión de la población y también de los notarios. Desde el día lunes ya todo va a ser normal. Por ejemplo, acá en La Paz vamos a vender nuestras oficinas están ubicadas en el edificio Torre Azul, segundo mezanine. ¿Esto dónde queda? En la avenida 20 de octubre, esquina Campos, frente a la NH. Estamos ahí. Los notarios de La Paz, Pando y Benny, pueden acudir allá a las oficinas y ahí las vamos a atender. Mire, nosotros particularmente en persona nunca se ha ensuciado en un centavo, entonces menos ahora. ¿Antes se compraban las valoradas en el propio tribunal? Sí, sí. ¿Verdad? Ahora tienen que ir hasta la Campos. Tienen que ir. Y le digo, tienen que ellos, los notarios que quieran adquirir, tienen que depositar el monto a una cuenta fiscal en el Banco Unión. O sea, nosotros no vamos a manejar dinero, va a ser mediante una cuenta fiscal. No vamos a manejar, que eso es lo más susceptible que la gente y ciertamente que sí, yo prefiero así, que sea mediante una cuenta fiscal en el banco. Claro, y ahí se tiene el detalle. Y el notario acudirá con su boleta de depósito al, en los casos de los distritos, al encargado del departamento para que él le entregue los valorados de acuerdo al monto que ella deposita. ¿Qué pasa cuando y existen los malos notarios? Así es. ¿Dónde denunciamos? Tenemos un tribunal, ya tenemos una sumariante acá en La Paz, que como le digo por el apretado presupuesto que tenemos, tenemos que adecuarnos a ello y tenemos una a nivel nacional que está aquí, que ella va a procesar todas las denuncias que lleguen. En efecto, ya han habido denuncias, existen denuncias que las va a procesar. No sabría decirle la cantidad exacta, pero desde que yo he ingresado, que es el 22 de septiembre que se me ha posesionado, han llegado muchas, muchas denuncias recurrentes respecto a, por ejemplo, a algunos cobros, pero que tampoco, digamos, son verificados, digamos, porque se pide un informe al notario, entonces, es la versión del requiriente y es la versión del notario. Pero antes no había el sumariante, ahora sí, ya está posesionado, ya está comprobado. Ahora, la gente de Pando, de Beni, de Santa Cruz, de Cochabamba, para hacer una denuncia tendrá que venir a la paz. En cada distrito tenemos representantes. En el caso de Pando y Beni van a tener que venir a la paz. Pero igual vía correo, vía correo, fax, lo que queremos es un poco agilizar y hacerlo mucho más rápido. No es que tiene que estar aquí personalmente y firmar aquí, digamos. La denuncia la hace llegar por escrito y luego vamos a seguir el procedimiento que indica la ley. En los departamentos que sí tenemos representación de la dirección, ellos van a recepcionar esta denuncia y la van a derivar a la nacional, donde está la sumariante y ella procesará. Ahora, el tema del trabajo de los notarios, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué pueden hacer ahora y qué no pueden hacer? Mira, nuestra ley sabiamente y el legislador así lo plasma en esta ley 483 y el reglamento supremo, dice qué cosas pueden hacer y qué no pueden hacer. Pero dentro de las cosas que pueden hacer y eso es ponderable que en esta nueva ley se ha visionado la vía voluntaria, o sea, como que se aumenta, siguen haciendo lo mismo, solamente con la salvedad de que ahora sí se observa la unidad de acto. No puede una persona dejar firmar y eso yo quiero que me ayude la población. ¿Cómo es eso? Hojas blancas. O sea, usted acude a una notaría y tiene que estar ahí sentado hasta que termine de hacer su trabajo y tiene que leer. Ese es el procedimiento. O sea, no firme aquí a la altura de esto. No, generalmente es que también nosotros como sociedad estamos un poco mal acostumbrados que los dejamos para último momento. Agarramos y vamos y decimos al notario estoy viajando, estoy viajando, necesito este trámite, quiero dejarlo firmado. No puede hacer eso y eso tiene que empezar por el requiriente porque es su seguridad, ¿cierto? Y el notario tiene que dar cumplimiento. Lo han hecho, lo han hecho así, pero hay gente que no, que seguramente ahora, por ejemplo, eso no le va a gustar decirle un momentito, tiene que esperar. Y si usted quiere un trámite, entonces hay que ver la manera de poder viabilizar. Por ejemplo, si yo necesito un documento, voy y adelanto, ¿verdad? Y le digo al señor o la señora notaria necesito este trabajo aquí. Son estos los papeles que tengo y que es lo que voy a hacer entonces al día siguiente o no sé, cuando vea conveniente el requiriente, podrán aproximarse ya todos conjuntamente, no por su turno, digo. Tienen que ser todos juntos. Bueno, me acaba de mostrar una pregunta y me dice, ¿tendrán aranceles los notarios? ¿Cómo funciona esto? Así es, ya tenemos los notarios, Priscila, y ya se va a colgar en la página web del ministerio. Está y la población tendrá acceso a ese arancel. ¿Hay modificaciones entonces? Claro que sí, y este arancel es a nivel nacional, no es regionalizado. Eso igual lo tienen que aplicar los señores notarios. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, es un solo arancel. Antes quizás había, por eso quizás eran las denuncias, porque ciertamente que había diferencia entre La Paz y Potosí, por ejemplo. Ahora va a ser un solo EESIA, un solo arancel que se va a observar. Todos los notarios tienen que cobrar lo mismo aquí y en Santa Cruz. Bueno, hay mucho todavía que vayamos aprendiendo, conociendo de la dirección, que se vaya sentando, que se vaya organizando como tiene que ser, y vamos a estar pendientes, directora. De verdad, ha sido un placer tenerla acá. Espero que no sea la última vez. No, cuando usted me requiera, yo estaré presente y le agradezco que haya tenido la deferencia de invitarme y lo que quiero pedir a la población es paciencia y a los señores y señoras notarias también. Tenemos una norma y hay que cumplirla. La norma no se discute, se cumple. Entonces, para eso estamos nosotros, para hacerla cumplir. Solo una yapita. El hecho de que sea del Poder Judicial y se haga este tipo de designaciones ahora, ¿no hay el peligro de que haya avales para que la gente sea notaria por afinidad a X partida? Mire, la ley nos indica los parámetros que debemos tomar en cuenta y ahí nos dice que son méritos. Se va a ponderar la experiencia, se va a ponderar, por ejemplo, si alguien ha sido docente, se va a ponderar también la puntuación, como le decía a un inicio. Dependerá de cada persona cómo va a rendir su examen. Las tres etapas que tiene que rendir. Entonces, yo no veo en ninguna parte que sea político ni que tenga un aval político. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Un placer. Le agradezco. Continúo.